El Palacio de las Dueñas de la Casa de Alba en Sevilla. Más de cinco siglos de historia abrieron sus puertas en el año 2016. Para mí, un sueño haber recorrido este palacio, que es un palacio-museo. En este palacio nació Antonio Machado en 1875. Un caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al alandarse a ese camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Esto era un taxi. Una experiencia cultural inolvidable. Que sea eventual de salida.